La ley es la ley y se tiene que aplicar, pues el gobierno quiere escudarse de este conflicto, decir yo no tengo nada que ver. Y si la asamblea quiere participar, está invitada, pero no nos va a volver a secuestrar, no vamos a tener una asamblea que bloquee desarrollo, que bloquee créditos, que bloquee reformas estructurales al Estado, no lo vamos a permitir. Ha enredado la coyuntura política. Yo tengo una posición sobre el referéndum. El referéndum, Andrés, es absolutamente innecesario para el país. Absolutamente innecesario. En las tres preguntas. Pueblo, ¿qué le parece? ¿Cómo que qué le parece la ley? Está en la Constitución, a mí no me parece nada. Tengo que cumplir la Constitución, pero el gobierno quiere hacer estas modificaciones como dibujo libre, respaldándose en la votación de un referéndum. Lo que vamos a hacer y hemos diseñado es un camino jurídico para que los bolivianos que quieran participar de esta consulta y escuchar al pueblo, lo hagan. El 16 de julio de este año, el Tribunal Constitucional emitió un auto constitucional que habilita al presidente Luis Arce para que convoque al referéndum anunciado el 6 de agosto vía decreto, sin pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el mecanismo que establecen la Constitución y varias leyes. La ley lo permite. El presidente tiene la facultad, la ley 026. Pueden revisar a partir del artículo 18 las facultades del presidente para convocar a un referéndum directamente. Entonces quieren modificar esto en una trampa, no sé, esperando que la gente diga que no para cerrarle el paso a Evo Morales. Es una pugna entre ellos y nos ponen a nosotros de testigos. Dijiste, por ahí el barco se va, se viene abajo. Y yo les estoy diciendo que no va por ese camino y por eso estoy renunciando, por eso me he ido del gobierno. Yo hace bastante tiempo ya les señalé que había que reconducir la línea del gobierno, que el estilo presidencial no era bueno y producto de que no era bueno, pues teníamos allí unas encuestas que nos lo estaban gritando. Nos lo estaban gritando, Andrés. Si ya no quieres tú mirar esa realidad y te desconectas de la calle, de la gente, del sentir del país y haces y colocas tus prioridades en lo personal, en las reelecciones, en la política, aunque un gobierno siempre hace política, pero también la política para construir en una sociedad. Si no atiendes al boliviano de a pie en sus necesidades y expectativas, pues por supuesto que no te van a dar los indicadores, unos porcentajes que puedan ser interesantes. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. El tema es el gasolinazo. El gobierno necesita un gasolinazo, no se anima a enfrentar la reacción popular, por eso ha hecho esta maniobra de mantener el precio de la gasolina corriente y subir las gasolinas caras, que siempre tenían un precio superior, duplicarles de precio y de a poquito hacer que la gente vaya pagando la otra gasolina. Creo que hay una conciencia en general, cacho, de la urgencia de eliminar la subvención a los carburantes. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es sentirlo en el bolsillo, ¿verdad? Especialmente con las movilidades que gastan mucha gasolina. Entonces el gobierno quiere lavarse las manos y ha convocado al referéndum. Ayer prácticamente nos hemos reído del gobierno y de su propuesta de referéndum. Pero hoy estamos muy serios. Porque el gobierno había hecho una matufia desde mucho antes de anunciar el referéndum. Jorge, ¿fue idea tuya la del referéndum plenitario, el referéndum al país? No, no, no. ¿La idea que el presidente ha expresado el día de ayer? Sí. No. Lo que sí ha sido una idea mía fue que se hable sobre las reelecciones. Y yo había señalado ya el año pasado en un artículo de prensa, creo que era por septiembre, donde señalaba y decía que el país necesita quitar de la constitución política del Estado la reelección y que vayamos hacia un formato de mandato único, sin reelección. Aquella vez ya. Aquella vez. Y lo que ya me parece importante es que por lo menos, yo no estoy todavía de acuerdo con ese planteamiento que ha hecho el presidente el día de ayer, pero que por lo menos ya empecemos a conversar y a discutir sobre lo nocivo que es para los bolivianos el tema de la reelección. Bien, no estás de acuerdo con lo que planteó el presidente. ¿Por qué? En términos de la reelección, porque lo que a los bolivianos nos está haciendo daño desde, por no irnos muy lejos, 1964, finales de la Revolución Nacional, que determinó la caída de Paz Extensoro, su ansiedad incontrolada por las reelecciones. Él, el 64, tomó mando del país por un tercer periodo consecutivo. Entonces, aquello fue muy crítico para Bolivia. A partir de entonces, la palabra reelección está en toda nuestra democracia. Eso nos confronta. Vamos al presidente Arce. Me parece que el presidente está preso de la reelección. Justamente lo que dice. El presidente, yo lo planteé el día viernes, el presidente debió haberle anunciado el día de ayer de que él se va a abocar a solucionar la crisis económica, que todo su esfuerzo lo concentraría allí y que no va a estar andando en esta idea hoy día completamente absurda de querer ir a la reelección. Eso, primero, que descomprimiría de en gran medida la tensión política que hay en Bolivia. Y debió, esto se lo dije una vez de forma personal, él debió tomar la causa de la reelección como una cuestión política, institucional, personal y decirle a los bolivianos, yo voy a trabajar para que las reelecciones no estén generándonos estas tensiones en el país para poderlas retirar de la constitución política. Pero él también quiere ser parte de las reelecciones. Entonces, es parte del problema. Ya ha hecho un planteamiento el día de ayer que solamente lo beneficiaría a él y tratando siempre de que Evo Morales quede inhabilitado ya de por vida hacia adelante porque un referéndum tiene esas características. Porque a pesar de que Evo Morales no puede ser candidato. A pesar de que de esa sentencia constitucional la 10-10, pero Andrés hay que tener en claro algo. Cuando Evo Morales intente inscribirse como candidato, el Tribunal Supremo Electoral tiene que interpretar esa resolución, esa sentencia. Si no la puede interpretar por algún motivo, la va a derivar nuevamente al Tribunal Constitucional. Lo que quiero decir es que lo de Evo Morales es interpretativo hoy en día. Es interpretativo. Y lo que el referéndum está buscando es poder remachar, si vale el término, lo que esa sentencia dice hoy por hoy y dejarlo completamente fuera. ¿Tan fuerte es Evo Morales? Evo Morales es el político más fuerte de los últimos 30, 40 años. Está bien, pero es un poco lo de Paz Estén Soro, como que él recupere el 85, pero vísperas a aquello no, no tenía la fuerza, no tenía la fuerza. Evo Morales en este momento, el otro día fue al alto, no había más de mil personas. Es decir, ¿tiene fuerza todavía? Tiene fuerza y tiene mucho ruido también. Pero adicionalmente, los otros candidatos, lo vamos a graficar para que la gente lo entienda, los otros candidatos son candidatos amateurs o de baja talla. Evo Morales tiene ya una tradición y un control territorial, no en todo el país, esto ha disminuido muchísimo, pero un control en ciertos lugares, control territorial y control de organizaciones sociales de base que le da una potencia política todavía interesante. Y va a ser una cosa inaudita, va a convocar a un referendo vía decreto y no a través de una ley como tiene que ser. Cuéntanos los detalles, Cacho. Fue sorprendente una conferencia de prensa que brindó el ministro de Justicia, don Iván Malono Lima Magne, que señaló que hace unos meses se interpuso ante el Tribunal Constitucional, ante los prorrogados del TCP, un amparo constitucional y fruto de este recurso interpuesto a este alto tribunal, el 16 de julio de este año, el Tribunal Constitucional emitió un auto constitucional que habilita al presidente Luis Arce para que convoque al referéndum anunciado el 6 de agosto vía decreto, sin pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el mecanismo que establecen la Constitución y varias leyes. Por tanto, se ha vuelto a interpretar la Constitución, se han vuelto a interpretar las normas a gusto y a talla de lo que necesita el Ejecutivo, y se ha emitido este auto constitucional que seguramente lo va a utilizar para la convocatoria directa, se va a hacer una convocatoria directa para que se realice este referéndum junto con las elecciones judiciales previstas para fines de noviembre o para el primer domingo de diciembre de este año. Hemos planteado que hay en este momento un factor que no están tomando en cuenta, es el auto constitucional 36-2024, por eso estoy saliendo en esta conferencia de prensa, pero adicionalmente la ley lo permite. El presidente tiene la facultad, la ley 026, pueden revisar a partir del artículo 18 de las facultades del presidente para convocar a un referéndum directamente, pero adicionalmente a toda esta temática voy a ser muy enfático en esto. Quien no quiere escuchar al pueblo boliviano, quien está dispuesto a pensar solamente en él mismo, es una sola persona. Se llama Evo Morales y no lo escuchan, porque él solamente le miente al país. Si decía que el pueblo estaba pidiendo que venga, que ahora escuche al pueblo. El principio que estamos llevando es el de la democracia, el de escuchar al pueblo y gobernar en base a lo que dice el pueblo. Yo creo que no vamos a entrar en mayor debate sobre la legalidad, porque este es un tema que lo hemos analizado y estudiado, y le vamos a responder a todos los juristas, a todas las personas que quieran actuar de buena fe en esta temática, porque tenemos un inicio y tenemos un fin. Y en el medio todos los bolivianos de buena fe deberían garantizar que este proceso esté blindado en términos jurídicos. Si hay que mejorar, si hay que precisar, se va a hacer. Tengan la seguridad de que va a ocurrir ello. Y todo lo que tiene que ver con cálculos políticos, claramente está totalmente descartado. El gobierno del presidente Arce va a escuchar al pueblo en tres temas que le preocupan a las familias bolivianas, y es lo que pedimos al pueblo boliviano, que se informe, que debata, que discuta, y que hasta el día de la elección judicial, calculo que va a ser entre noviembre y primera semana de diciembre, abramos un gran debate nacional, que nos una, que nos encuentre, y que deje de buscar confrontaciones que nadie quiere en el país. Ministro, por precisar, por favor, ¿qué hace el debate de la autoconstitucional que usted le menciona? Nuevamente, vamos al punto. El autoconstitucional que les he señalado, el 326-2024, que ha abierto el debate constitucional, no nos permite decir si es una ley, si es un decreto, o el camino que vamos a llevar. Estamos en un momento de análisis constitucional, en el diálogo entre el Ejecutivo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pero el presidente ayer lo ha anunciado porque él está habilitado para hacerlo. El presidente va a poder convocar al referéndum con las reglas actuales y lo puede hacer mediante decreto supremo. Pero queremos cualificar, mejorar el proceso. Y si la Asamblea quiere participar, está invitada. Pero no nos va a volver a secuestrar. No vamos a tener una Asamblea que bloquee desarrollo, que bloquee créditos, que bloquee reformas estructurales al Estado. No lo vamos a permitir. Lo que vamos a hacer y hemos diseñado es un camino jurídico para que los bolivianos que quieran participar de esta consulta y escuchar al pueblo, lo hagan. Si no quieren ser parte de la mesa, no los vamos a necesitar. Por eso hemos llevado el tema al Tribunal Constitucional y estamos esperando la respuesta que va a definir ya un camino único. En este momento tenemos una decisión del presidente y una fecha para llevar adelante el referéndum. En el medio no nos pidan en este momento verdades absolutas. Queremos escuchar al pueblo y queremos la mejor salida para que se aplique este referéndum y no sea como el del 21F que llevó a votar al pueblo boliviano y terminó con un presidente que no respetó esa decisión. Nosotros queremos un referéndum en el que se cumpla lo que el pueblo boliviano diga. Sí, de principio a fin, unir un referéndum absolutamente inconstitucional. Un referéndum que pregunta sobre dos puntos de la Constitución. Es decir, que intenta modificar la Constitución. Tanto otra vez, es decir, hacer un segundo referéndum sobre el mismo punto cuando ya la población en el 2016 dijo no hay reelección indefinida y por lo tanto no puedes hacer otro referéndum preguntando lo mismo. En este caso la pregunta o la formulación de la pregunta será distinta pero el contenido es el mismo. Preguntará sobre si se puede volver a candidatear y volver a ser presidente de manera discontinua. Es decir, si puede ser uno presidente muchas veces de manera discontinua. Dos veces seguidas descansó un término y vuelvo a candidatear otras dos veces seguidas descansó un término. Eso no se puede. La Constitución es absolutamente explícita en eso. Dos veces, sea continua o discontinua. Entonces quieren modificar esto en una trampa, no sé, esperando que la gente diga que no para cerrarle el paso a Evo Morales. Es una pugna entre ellos y nos ponen a nosotros de testigos. Y lo mismo con el tema de los curules que le corresponde a Santa Cruz aumentar su número de representación en el Parlamento. Ha habido un último informe cacho del INE ya con datos del censo y el departamento con más habitantes es Santa Cruz. Le sigue la paz. Tres millones y algo tiene Santa Cruz y detrás de Santa Cruz está la paz. No sé qué departamentos han disminuido de población y tendrían que perder curules para que la gente que se fue a Santa Cruz esté representada. ¿Esto va a crear problemas interregionales? Claro que sí, va a crear problemas interregionales. Pero así es la vida, así es la vida política del país. La ley es la ley y se tiene que aplicar. Pues el gobierno quiere escudarse de este conflicto, decir yo no tengo nada que ver. Pueblo, ¿qué le parece? ¿Cómo que qué le parece? La ley está en la Constitución, a mí no me parece nada. Tengo que cumplir la Constitución. Pero el gobierno quiere hacer estas modificaciones como dibujo libre respaldándose en la votación de un referendo. Y el otro tema está lo de la reelección y finalmente el aumento del precio de los carburantes, la eliminación de la subvención, en fin. Me parece que el presidente ayer alargó la situación. Es decir, no fue directamente al punto para decir ABC. Ha enredado la coyuntura política. Yo tengo una posición sobre el referéndum. El referéndum, Andrés, es absolutamente innecesario para el país. Absolutamente innecesario. En las tres preguntas, solo la primera, subvención a los combustibles. Si el país, cosa que yo creo que no aprobaría que se retire la subvención, pero si el país le aprobara que se retire la subvención o que no se retire, da lo mismo, estás encorsetando a todos los gobiernos que vienen en fila después. Porque hay un referéndum que no te permite retirar la subvención. Jorge, gracias por venir. Última pregunta. ¿Tu partida es sin retorno? ¿Al gobierno? Sí. Absolutamente. ¿No te arrepientes? Absolutamente. No, para nada. Para nada. Creo que mi rol es más importante ahora reflexionando con los bolivianos, las bolivianas, sobre lo que nuestro país necesita. Hay una Bolivia que necesitamos. Perdón, siento que el presidente cada día está, como tú dices, más enredado. Entonces, pareciera como que, bueno, no me hacen caso, me voy. Y un poco ahora podrías estar en esto y yo les dije, sabía que esto iba a pasar. Es decir, un poco como que dijiste, por ahí el barco se viene abajo y yo les estoy diciendo que no va por ese camino y por eso estoy renunciando, por eso me he ido del gobierno. Yo hace bastante tiempo ya les señalé que había que reconducir la línea del gobierno, que el estilo presidencial no era bueno y producto de que no era bueno, pues teníamos allí unas encuestas que nos lo estaban gritando, nos lo estaban gritando, Andrés. Si ya no quieres tú mirar esa realidad y te desconectas de la calle, de la gente, del sentir del país y haces y colocas tus prioridades en lo personal, en las reelecciones, en la política, aunque un gobierno siempre hace política, pero también la política para construir en una sociedad, si no atiendes al boliviano de a pie en sus necesidades y expectativas, pues por supuesto que no te van a dar los indicadores unos porcentajes que puedan ser interesantes. Yo les señalé, pero mi decisión ya venía siendo meditada desde los primeros días del año. Yo no sé qué lío se hace el gobierno, Cacho, porque aplicar un modelo neoliberal en la economía no es ningún pecado para los socialistas. Maduro es el primero que aplicó un plan tremendo, mucho más duro que el de Millet. Te recordarás que el 17, 18, en Venezuela había unas largas colas para la gasolina que era prácticamente regalada. No habían dólares, no había nada en los supermercados. Maduro aplicó un 21,060, una política de reajuste de todo tipo y hoy se compra y se vende con dólares en Venezuela. Los mercados están completamente abastecidos y ya no hay colas de gasolina porque el precio de la gasolina se reajustó por miles. Ahora, el drama de los venezolanos es que el sueldo que me dicen es de tres dólares el salario mínimo no alcanza ni para dos kilos de harina. Ese es el nuevo drama. Pero el ajuste fue durísimo y eso es lo que pretende hacer Luis Arce, un reajuste a lo neoliberal durísimo, tal vez muy parecido al de Millet para que aparezcan los dólares y el tema central lo que el vaso comunicante la línea roja que no puede cruzar es dejar el poder como Maduro. Puedes volverte neoliberal en la economía pero tienes que ser socialista es decir dictador en lo político. En el tema de la distribución de escaños a Malia con soberbia como mostrándose como el gran exponente de la viveza criolla en la política el ministro de justicia señaló que el objetivo es abrir el candado de los 130 diputados que ahí van apuntar y cómo están pensando hacerlo él por ejemplo mencionó que el ingresar al Mercosur hace que tengamos una representación parlamentaria también en el parlamento de este mecanismo de integración y dicen los supraestatales son poquitos hay que tener más representación en ese tipo de parlamento no vamos a quitar diputados más bien vamos a aumentar a los departamentos que sí tengan más población entonces ¿cuántos serán? ¿cuántos diputados ya tendrá el país después de que el propio presidente Luis Arce los calificó como los mancagastos hace unos meses? entonces vamos a tener más mancagastos por abriendo el límite que pone la constitución finalmente el tema de los escaños de la asamblea legislativa ¿tiene relación con un límite constitucional? el artículo 146 de nuestra constitución le ha puesto un límite 130 escaños en el parlamento este número de 130 diputados determinado por la norma constitucional constituye una especie de camisa de fuerza que impide ampliar la cantidad de escaños para los departamentos con miras a los resultados del censo de población y vivienda debe ser aplicada por el tribunal supremo electoral y no puede ser utilizada con intereses políticos para enfrentarnos entre regiones para enfrentarnos entre bolivianos pensamos que hay mucho que analizar respecto a los escaños sobre la representatividad que se tiene y por temas tan relevantes tan importantes permítanme solo utilizarlo como ejemplo el día de hoy 7 de agosto es un día histórico porque se pone en vigencia el protocolo de adhesión del estado plurinacional de Bolivia al Mercosur desde hoy somos miembro pleno del Mercosur y tenemos que cumplir obligaciones tenemos 4 años para cumplir una serie de obligaciones que define el tratado de asunción el protocolo modificatorio de olivos el protocolo constitutivo del Mercosur una de ellas es nuestra participación en el parlamento del Mercosur en el Mercosur el número de bancas el número de escaños que tendremos está regulado como parte del acuerdo político para la consolidación del Mercosur y la llegada de Bolivia le va a dar vida a ese parlamento del Mercosur y los 9 representantes que tenemos supraestatales no van a cumplir el número mínimo que necesitamos para representación en Mercosur vean tantos problemas que tenemos con esa camisa de fuerza de 130 escaños que le tenemos que explicar analizar y debatir a la población no podemos estar enfrentándose luego del censo porque un departamento gane o pierde escaños nuevamente vamos a escuchar al pueblo en esta temática ahora si se abre este límite es una modificación parcial de la constitución lo vamos a hacer vía referéndum lo vamos a hacer por un mandato aparentemente popular una iniciativa popular es realmente muy complicado y lo que a mí me preocupa Amalia es que al margen de estos detalles constitucionales cantidad de diputados de elección continua o discontinua está produciéndose una especie ya de modus operandi para llevarnos cada vez más a un estado sin derechos con todas las libertades conculcadas estamos camino a una dictadura entonces cada vez yo siento más eso que hacen cosas urden cosas planifican cosas como para eventualmente quedarse los inescrupulosos de todo esto parecen ser los prorrogados del tribunal constitucional y la verdad que les están haciendo cada favor y cada puñalada a la democracia que es cada vez más pavorosa habrá que oír cacho la opinión del tribunal electoral por ahí el tribunal electoral dice no puedo hacer un referéndum y una elección judicial al mismo tiempo o hacemos una cosa u otra ah bueno entonces sabe que haga el referéndum y postergamos la elección judicial y se quedan los prorrogados de principio a fin es ilegal y por lo tanto de facto promovido por el presidente del estado plurinacional no puedes hacer un referéndum por decreto cacho los prorrogados pueden decir lo que sea porque son de facto es decir una entidad de facto te está diciendo que pisotees la constitución ¿no? a ese órgano de facto que es el poder judicial en su cúpula le estás preguntando si haces un referendo o no haces un referendo está mal el gobierno empieza a actuar vía decreto y vía decreto es prescindir del parlamento y si tú prescindes del parlamento ya eres dictadura pues ese es el ese es el punto ese es el punto y luego eso tendrá una dinámica porque si hay elecciones el resultado lo pondrán lo someterán a una a una revisión en el poder judicial igualito que venezuela entonces puedes hacer un fraude avalado por el poder judicial en fin vamos hacia eso vamos hacia eso habrá que saber si convocan al referendo quiero escuchar a la oposición a ver que dice que está tan preocupada en lanzar candidatos a diestra y siniestra pero esto necesita una respuesta clara y contundente número 9 lo del 26 de junio fue autogolpe ha dejado demasiadas demasiadas dudas aquello que ocurrió lo malo es que ha sido instrumentalizado para crear para intentar crear una figura de heroísmo de épica vinculada a los actores del gobierno y eso deformó profundamente el sentido trágico de lo que vivimos aquellos días en todo caso no salió ganancioso Luis Arce no han existido desde hace bastante tiempo ninguna acción en la cual haya podido salir ganancioso cuando el cálculo político se sobrepone al a la naturaleza de de un gobierno y al interés de la población pues entonces es muy difícil tener una ganancia sostenible aporta a cabildeo digital y apoya al periodismo independiente de un gobierno que la gente y de un gobierno de un gobierno